Contéstame al abancho, contéstame al abancho, heartzo Agarra la línea que juega el cosmo, pregúntame el hotel no se vende de un pache enเอle la verga Repegúntame que le atrapante a ganar a bor centrar P témo todo lo diplomatico al beso al risoto al equiv Amazon jele stressed niggas Espero que la gente sea zang bounce A mi me ven por la frontera, un cuerno de chivo y una corte en la piernera, una gabacha que es cuelga de mi pechera, desde chavalos siempre me gustó la guerra, Tamaulipas es mi tierra. Listo, listo pa' tirar vergasos si me topo a los de verde, me vale verga, dicen que soy delincuente, me dicen el lobito, los Zetas, mi gente, ahí ando patrullando pa' los kilos y el corriente, me creo bien verga, Simón y que pedo, soy de los Zetas de Nuevo Laredo, te ha demostrado que no tengo miedo, me fui pa' la guerra y aquí estoy de nuevo, cuidando la plaza del mando taquilla, pura gente grande de la compañía, también a la orden del mando padilla, yo vengo desde que mandaba la ardilla, me fui pa' la guerra, todo ciudad mierda, matando a la contra, llegué a Monterrey, ya siento que tengo más vidas que un gato, si sale uno contra, lo encinto y lo marco, ahí tengo mi cuerno pa' tirar vergasos, vaso que requince también por si acaso, también cargo un mazo pa' los chapulines, yo no ando jugando, los mato al chile, yo tengo los verdes pa' ponerle fin, los guachos culianos quieren salir, los tengo ubicados hasta por el pin, acá los espera mi lanzamisil, lontano los veo, déjense venir, total sé que un día me toca morir, mientras siga vivo no me voy de aquí, seguimos pendiente mi jefe el 2000, a mi me ven por la frontera, cuerno de chivo y una corte en la piernera, una gabacha que cuelga de mi pechera, desde chavalos siempre me gustó la guerra, Tamaulipas es mi tierra, dime a qué matamos, me importa un carajo, yo soy de los Zetas, así es mi trabajo, peso en mi entrenado pa' tirar vergasos, ya tengo mi diestra, empecé desde abajo, tengo cicatrices que marcan mi vida, pero no me aguito, aquí sigo pa' arriba, la plaza se cuida este pedo, que siga la letra, la Zeta, pura operativa, una orden se acata si viene del mando, aquí está su gente, estamos controlando el gobierno, se opone del lado contrario, pero se la pelan, somos más sicarios, la contra lo intenta, pero nunca puede, de aquí a que se metan primero, se mueren, de aquí a matamoros, entramos si quieren, pero son bien culos ustedes, salgan al topón, maqueando al sacón, me miras zumbando en un pinche trocón, puro chavalón, malandro y cabrón, llevo mi aparato siempre pendientón, tengo los poderes, también el respeto, cuidando a los jefes en todo momento, mi equipo completo, chingo de armamento, para usar las armas, al chile me sobra talento, en el cielo mis cuases cuidan mi camino, el commander vale, también el comino, también el soldado, que era buen amigo, pero que le hacemos, así es el destino, seguimos zumbando sin retroceder, aquí puro setas, ese es mi cartel, cuidando a mi gente, todo el escuadrón, saludos también pa'l commander pipón, saludos pa'l gordo, mi cuacito, el timi, también pa'l chullito, mi carnal juanini, pa' todos los que andan zumbando en la guerra, pa' los que se fueron, que dejaron huella, pa' toda la raza, que apoya la letra, pa' los que gancharon, que están tras la reja, me dicen lobito y mi placa sin pesa, aquí sigo zumbando, yo soy de los Zetas, a mi me ven por la frontera, un cuerno de chivo y una corte en la piernera, una garabacha que cuelga de mi pechera, desde chavalos siempre me gustó la guerra, Tamaulipas es mi tierra, yo soy de Néjar, aquí blindadas se miran las camionetas, soy un sicario y soy del cartel de los Zetas, rocas del año patrullando entre las brechas, todos somos de la diestra, y esta canción va dedicada, pa' lobito, 35 el comandante 2000, y un saludo pa' el mando de la guía, pa' el comander paría, pa' todas las 35, todos Zetas, pa' el señoro, saludo pa' toda la raza, pa' mi primo el chujito, pa' mi carnal el Juanini, pa' el timi, pa' el gordo, pa' el comandante comino, pa' el comandante comino, pa' mi cuacito el soldado, que descansen en paz.